Ir a Ensenada sin visitar la Bufadora es como no haber estado en Ensenada, y es que este espectáculo natural es uno de los más populares entre los turistas que llegan al puerto. La Bufadora es un géiser marino, el segundo más grande del mundo, que baña a todos los que osan acercarse a conocerlo. Está ubicado en el Océano Pacífico, en Punta Banda, justo en el extremo sur de la Bahía de Todos Santos. Basta recorrer 29 kilómetros hacia el sur de Ensenada para llegar a este hermoso sitio. Si bien la Bufadora es considerado un géiser, siendo científicamente correctos, no es una fuente termal, como lo son los géiser. En cambio, el espectáculo de este lugar es insólito, pues resulta de la combinación de una cueva, las olas y la presión del aire. Esta cueva al interior de la montaña se llena de agua cuando la marea la alcanza, atrapando el aire dentro. Conforme el agua continúa llenando el orificio, el aire se comprime, saliendo de manera violenta por la pequeña entrada que sirve como embudo. Así el agua se expide en forma de géiser, ganando alturas de hasta 30 metros y cayendo nuevamente en forma de gotas que empapan a los visitantes. En el proceso, la expulsión del agua genera un sonido como de bufido de algún animal furioso. De ahí deriva el nombre La Bufadora. Este géiser ha existido por miles de años e incluso hay una leyenda que explica su origen. Se cuenta que, durante una emigración de ballenas grises hacia el sur, pasaron por la Bahía de Todos Santos, donde una cría se separó del resto para investigar. Durante su aventura, el pequeño ballenato quedó atrapado en unas rocas y, desesperado, pidió auxilio lanzando chorros de agua para llamar la atención de las demás ballenas. Alternaba entre chorros pequeños y chorros grandes en su afán de hacerse notar, pero nunca obtuvo éxito. Al paso del tiempo, el ballenato se convirtió en piedra y se fusionó con el resto de rocas que había en el lugar. Sin embargo, nunca dejó de lanzar agua para ser rescatado. Al llegar a la zona de La Bufadora, se pueden encontrar un sinfín de puestos de souvenirs y comida, restaurantes, bares y demás establecimientos de atracción para los turistas. Ahí puedes saborear exquisitos pescados y mariscos preparados al más puro estilo de la región. También podrás degustar antojitos como cocos locos, churros y piñas acompañadas de salsas picantes y demás ingredientes. Recuerda mantener limpio el lugar y respetar la zona. Si ya conoces La Bufadora y te gustó este tipo de vídeos, no olvides de seguirnos y regalarnos un like. Coméntanos qué te ha parecido este fenómeno natural que se encuentra en Baja California, México. Y comparte este vídeo.